Por la ruta que va hacia el Alto Nangaritza, a escasos 200 metros de donde se construyó el llamativo puente Centinela del Cóndor, en el puerto de Juá, se esconde una laguna sobre la que se tejen varias historias. No es una laguna cualquiera, es la laguna de la fertilidad. Porque aquí el que se baña tiene la suerte de, si no ha tenido un hijo, por lo menos lo va a tener uno. Pero nosotros garantizamos que sí se tiene tres. Mi hija se bañó aquí y tiene tres trillizos de un solo viaje. Este operador de turismo que lleva más de 30 años en la zona, cuenta que las aguas que alimentan esta formación rocosa trae consigo una serie de elementos entre minerales y vegetales. Sus aguas no son tan cristalinas como uno quisiera, pero tampoco afectan a la salud de quienes la visitan. Aquí normalmente las cascaras nacen en estas tierras que son solo roca, se llaman los tepuyes. Entonces es por eso que tienen este color casi negro, es por la descomposición orgánica. Entonces es muy bueno para bañarse en ella y refrescarse y mejorar su salud, especialmente si usted sufre de calores. Entonces nosotros trabajamos aquí en esta región, en el Alto Nangariza. Estamos en el sector de Juá, y qué bien que han venido ustedes a visitar. Algunos habitantes Shuar confirmaron los poderes mágicos de esta laguna negra, cuyas aguas van a desembocar en el gran río Nangariza. Para llegar a ella es preciso bordear una ladera. En canoa es un tanto difícil el acceso, pero si se anima, sus refrescantes aguas le dejarán una agradable sensación de frescura. Y algo más. Tenemos la cascada del vino de aquí a 20 minutos, y en el cañón de Miasi tenemos las cascadas del libro, y se llega hasta el Chumbiriaza. Tenemos el laberinto de mil ilusiones, tenemos el recorrido por el río, tenemos la visita a la cueva de los tallos con un guía Shuar. Tenemos que visitar las comunidades de Shuar. En fin, aquí dos días es muy poco para probar lo que tenemos aquí como platillo fuerte. Nangariza tiene innumerables bellezas escondidas que mostrarle al país. Entre cascadas, flora y fauna es parte de la belleza escondida que le invitamos desde ahora a disfrutarla junto a nosotros. Con cámara de Jorge Torres desde Juá, Nangariza, provincia de Zamora, Chinchipe, para Mundo Ración, Nilo Balaresco.